Gracias por la invitación. Mi nombre es Arturo Robledo y yo trabajo en el Departamento de Ciencias Básicas de Escapotzalto. Mi línea de trabajo ya de muchos años ha sido la física de plasmas en varias configuraciones. Mi trabajo es fundamentalmente experimental. Tengo un laboratorio que se llama Laboratorio de Descargas Eléctricas. Es un laboratorio grande. Los dos de arriba tienen dimensiones como de 6 metros de altura o de largo. Esos son los tres experimentos fundamentales que hemos trabajado con los grandes equipos. Plasmas densos que son aplicados a fusión nuclear. Eso no voy a hablar al día de hoy. Tenemos luego relámpagos, que es una de las líneas que voy a presentar en un momento. Y finalmente descarga de resplandor, que es un dispositivo más pequeño. Bueno, en mi medio es bien conocido que hay actividad eléctrica o descargas eléctricas en las atmósferas de varios planetas del sistema solar o lunas del sistema solar, incluyendo desde luego la Tierra. La gente, en algunos casos, las ha observado con satélites, con telescopios, y en otros se han modelado o se ha predecido que debería haber actividad eléctrica. Bueno, para empezar, en el caso de la Tierra, pues esta gráfica muestra qué es lo que ocurre cuando hay una descarga de tipo rayo o relámpago. En la parte inferior, en esta zona, en la tropósfera, pues sería el fenómeno bien conocido de los rayos, que es algo que está muy investigado, es bastante conocido, en el que nosotros también hemos participado. Pero, en las partes superiores de la atmósfera, desde la estratosfera hasta la geomósfera, muy recientemente se ha descubierto, y gracias a observaciones con satélites, que hay mucha actividad cada vez que hay un impacto de la nube hacia la Tierra. Ese diagrama muestra que hay una serie de descargas de todos los tipos, hasta alturas de 100 kilómetros, y fundamentalmente habría dos grupos que ahorita son de nuestro interés, que son los llamados Blue Jets, que son más o menos estos que están acá indicados, en la estratosfera, y parte de la mesósfera, y finalmente los Strikes, que son fenómenos que cubren entre 40 a 90 kilómetros de altura. Nosotros, como decía, hemos trabajado ya hace mucho, de un par de décadas, en cuestiones de rayos y relámpagos, y hacemos simulaciones experimentales dentro del laboratorio, en esa cámara de evasión que está indicada ahí en la gráfica, y aplicamos unos pulsos eléctricos muy poderosos, muy rápidos, de hasta medio millón de volts, y con eso producimos relámpagos de este tamañito, de hasta como 20 centímetros, y los medimos, observamos sus características, y tratamos de entenderlos. La idea es poder entender los relámpagos de la naturaleza. Entonces, nada más un comentario, esto necesita, además de la producción del rayo mismo, una serie de diagnósticos ópticos y eléctricos bastante refinados, porque son muy breves. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es tomar fotografía ultra rápida de la descarga, a la izquierda es una foto con obturador abierto, y del lado derecho tenemos unas secuencias de fotografías de cómo ocurre un rayo de este tipo en nuestras instalaciones. Otra cosa que hacemos es, usando espectroscopía óptica de emisión, podemos estudiar cuál es la temperatura electrónica del plasma o del arco eléctrico, y este es un ejemplo que mostramos en la gráfica, cómo se ha medido con alta velocidad, muy alta resolución temporal, la temperatura electrónica del plasma, a diferentes presiones. El lado izquierdo es una gráfica nuestra, con los resultados. Y del lado derecho tenemos un ejemplo de la misma medición hecha con un relámpago de adeveras, o sea, con un relámpago de la naturaleza. Entonces, como pueden ver ustedes, hay, pues yo diría que un buen parecido entre los resultados experimentales de nuestra simulación y las mediciones que se hacen en la naturaleza. Puedo medir otra gran cantidad de parámetros, como densidad de iones y neutros, pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle ahora. Más recientemente hemos estado trabajando en descargas en la estratosfera y la mesósfera, y aquí están algunos ejemplos. Como mencioné en la diapositiva anterior, dos tipos de descargas que se han estado investigando son los fluyentes y los sprites, y nosotros los hemos podido reproducir en el laboratorio, creemos que por primera vez nadie nos había podido generar. Nosotros hemos tenido éxito en eso y estamos justo caracterizándolos y tratándolos de entender mejor. Bueno, pero también hemos hecho trabajo experimental con atmósferas de otros planetas. En particular, en este caso tenemos el caso de Venus. Lo que hicimos nosotros fue meter dentro de la cámara de vacío que tenemos, una cámara muy grande, una mezcla con todos los componentes de la atmósfera de Venus. Hicimos experimentos a diferentes presiones, le aplicamos un pulso en muy alta tensión y generamos un relámpago dentro de la atmósfera venusina. Y nos pusimos a medir todas sus características. Igual que lo hacíamos con los relámpagos en la Tierra. Y este es un ejemplo de los tipos de mediciones que hacíamos. Esta es espectroscopía óptica de emisión. La hacemos a obturador abierto, como es el ejemplo de la gráfica de arriba. Y abajo tenemos uno hecho con muy alta resolución temporal. O sea, como es muy rápida en la descarga, hay que medir los diferentes tiempos. Es una ecolicidad. ¿Cómo controlan el obturador para nanosegundos? ¿Qué uso? Tenemos generadores de pulsos que mandan pulsos de disparo muy rápidos. Y tenemos la cámara que detecta la luz que sale del espectrógrafo. Es una cámara rápida que acepta pulsos de doctoración. Tenemos hasta 2 nanosegundos de doctoración. Entonces, son equipos muy rápidos. En fin, de cierta, estos experimentos se hicieron con presiones hasta casi de 3 atmósferas. La presión de Venus es obviamente muy alta. Pero donde están las nubes en Venus, las presiones varían entre 1 a 2 atmósferas. Entonces, es un poco más fácil de modelar. Bueno, con la atmósfera de Venus se hizo un trabajo bastante intenso. Y se pudo modelar la conductividad del arco, por ejemplo. Uno puede predecir cuál es la potencia que está disipando ese arco. Entonces, uno lo compara contra modelos geofísicos o mediciones bien conocidas. Y uno se da cuenta si está uno más o menos teniendo éxito. La reproducción a pequeña escala. En el caso de Venus, pues, nuestras mediciones, por ejemplo, nos permiten modelar qué va a ocurrir en el planeta. Nosotros hacemos la predicción, por ejemplo, de que no es posible que menos haya un impacto nube-sueno. Sino que necesariamente, si hay una descarga atmosférica, tendría que ser dentro de la misma nube. Porque nuestras mediciones nos permiten entender que va a haber mucha formación de ionos negativos que va a bloquear esa posibilidad de la descarga. Más reciente, en los últimos dos años, estuvimos trabajando con un experimento de planeta Marte. Para ello, también usamos una mezcla de gases que simulan la atmósfera de Marte. Y estuvimos haciendo unas descargas sobre muestras de hierro. En este caso, se ha detectado que en Marte hay muchas tormentas de arena y remolinos de polvo que son gigantescos, hasta 10 kilómetros de altura. Y estos producen electricidad o fricción. Y hay descargas eléctricas. Bueno, de hecho, también eso se ha observado en la Tierra con los remolinos terrestres. Este es un hecho poco conocido, pero hay gente que anda persiguiendo a los remolinos en el desierto. Han medido sus campos eléctricos. Y hay bastante electricidad ahí. Bueno, en el caso de Marte, ha habido la predicción de que se producirían descargas, no de tipo relámpago, sino de descargas electrostáticas. Y nosotros estábamos interesados en entender cuál sería el efecto sobre la luz de esa descarga. Y se nos ocurrió que, como recientemente se ha visto en Marte, que hay hielo, hielo de agua, no solo de CO2, podría ir, esto desencadenar una reacción que generara metano. Metano es algo que ha despertado mucho la curiosidad de la gente en los años recientes, porque se ha descubierto que hay bastante, bueno, entre comillas, y además aparece y desaparece repentinamente. Y la gente no se puede explicar eso. Entonces nosotros buscábamos dar una explicación a ese fenómeno. Entonces hicimos ese experimento. Una de las cosas que hacemos es analizar los gases que se producen dentro de la cámara con una reacción química debido a la descarga. Y encontramos varias cosas interesantes. Entre ellos, aquí no se ve bien en la gráfica, pero antes de la descarga y después de la descarga, uno puede ver que hay metano e hidrógeno en particular. Y otra serie de componentes, pero no nos centramos en este caso en el metano. También hicimos unas simulaciones para calcular la posibilidad de que se logre el umbral para producir una descarga eléctrica. Y finalmente cuantificamos la cantidad de metano y de hidrógeno que se produce. Y encontramos que eso podría ser una explicación a las observaciones satelitales de la presencia de metano. Son cantidades que son viables y podrían ser de la magnitud suficiente para explicar esa presencia repentina del metano. Entonces, bueno, a manera de conclusión, yo diría que básicamente nuestro interés es lograr reproducir en el laboratorio fenómenos de gran escala para así, bajo condiciones controladas, poderlo entender bien y modelarlo. Y, pues, bueno, el trabajo futuro en mi laboratorio contempla seguir trabajando con las atmósferas de otros planetas y otras lunas, especialmente Titán, sería el siguiente candidato. Y, pues, bueno, en resumen sería la interacción con los fenómenos eléctricos dentro de esas atmósferas planetarias, incluyendo la atmósfera superior de la Tierra. Para mí, ya para terminar, me queda muy claro que el tipo de trabajo que yo hago está muy vinculado con las agencias especiales. Por ejemplo, si yo veo el trabajo que hacen mis colegas de Estados Unidos o de Europa, o son empleados de la NASA en Estados Unidos o están siendo apoyados por la NASA, o igualmente en Europa están fuertemente ligados con la ESA. Entonces, para mí no hay duda de eso. me gustaría ver después si esto podría armonizarse con el interés de los demás. En el momento de cómo se genera un rayo, ¿no? ¿Entendés? Generalmente hay una gran carga eléctrica. En la atmósfera, esto es cómo se genera y qué utilidad podría tener para la Tierra. Generalmente cuando hay una tormenta eléctrica, pues hay muchas descargas, pero hasta ahorita es una energía que no se ha podido utilizar, ¿no? Lo conoce, ¿por qué? Porque no se puede condensar o no se puede retener esa energía, ¿no? Que es muy grande. Entonces, ¿se ha hecho alguna investigación en alguna parte del mundo con respecto a eso? ¿O es algo que todavía no se...? No, sí, de toda la vida. Desde hace un par de siglos la gente ha contemplado la posibilidad de domesticar al rayo y controlarlo. Pero no es posible, ¿no? No es viable y yo digo que tampoco no sería rentable económicamente, ¿no? Porque finalmente la energía del rayo es solar, ¿no? O sea, sería más barato poner muchos paneles solares en el desierto y recoger esa energía y remitirla. Pero no creo que sea posible. ¿Qué? Comentaba que estaba en el desarrollo de la simulación y clavejo para los experimentos. ¿El simulador es de ustedes o lo descomunciado? No, la simulación era una simulación de COMSOL de cuál sería el campo eléctrico que habría en la superficie y cuánto penetraría en grietas. Pero es una simulación multifisic de COMSOL. No, pensé que ya está matado, ¿no? Este... Yo lo que he leído al respecto es, por ejemplo, uno de los efectos más importantes en cuanto a... más allá de la descarga eléctrica en la atmósfera terrestre es el papel que ponen los rayos incluso en los cambios en composición de algunos compuestos químicos como puede ser o el ozono mismo. Sí. Este... La... ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué aporta al respecto? ¿Qué...? Sí, bueno, de hecho hemos hecho eso precisamente por ejemplo, en el caso de Venus uno de los planes que teníamos era trasladarlo a la Tierra Primitiva porque la atmósfera era muy similar a la Tierra Primitiva. Entonces ver cómo los rayos cómo fueron cambiando la composición de la atmósfera y cómo fijaron el hidrógeno, ¿no? O sea, cuando no había plantas este... cómo evolucionó la atmósfera, ¿no? Y hay una hipótesis de que fue a través de relámpagos, ¿no? Cúbricamente. Entonces, a lo mejor lo hacemos eso es muy fácil porque son muy parecidas las condiciones. Y... dentro de esos cambios que producen la luz de los fenómenos eléctricos atmosféricos no sé, ahorita sí voy a echar a borrar la emergencia porque no hago muchos datos pero parece que esto se podría relacionar de una u otra manera con... No sé si para bien no recuerdo si para bien es para mal respecto a la... disminución de ozono estratosférico en la Tierra. ¿Aportan algo los datos que tienen ustedes? Lo que se ha descubierto recientemente en cuanto a la fe de los sprites y otros fenómenos similares juega papeles importantes en la... en los cambios en la concentración de ozono porque también se ha hablado y ha visto que como que se aumenta y disminuye la magnitud del espacio en el que ha disminuido la concentración de ozono estratosférico Sí, pues digo esto está en su infancia ¿no? Los sprites se descubrieron hace apenas hace unos 10, 15 años ¿no? Se confirmó su existencia porque los antiguos pilotos los pilotos de avión los habían visto sí, los habían visto pero no reportaban porque como no eran conocidos ni reconocidos por los meteorólogos por los expertos en la atmósfera incluso en aviación incluso en aviación eran como los avistamientos probables de ovnis whatever that means simplemente objetos voladores no identificados no significa que sean marcianas ¿qué es? no sé está volando es un objeto volador no identificado eso significa no quiere decir que sean ni naves de otro planeta ni siquiera naves de la tierra son cosas que no pude identificar bueno, más allá de eso algo similar pasaba con los pilotos tanto militares como comerciales que llegaban a ver relámpagos arriba de donde estaban reportados ¿cuál era el límite de la segunda imagen que tenías? que decían que más allá de esa altura no había ningún fenómeno antifoeléctrico en la atmósfera cuando por fin algunos propios químicos atmosféricos o estudios de la atmósfera tomando fotografías en las planicias en Norteamérica pacientemente se montaban en una montaña y pusieron las cámaras a alta velocidad y empezaban a registrar luces donde se supone que no debía haber fueron los primeros reportes científicos reconocidos de cosas que no se conocían platicaban luego con pilotos y los pilotos muchos de ellos dijeron por fin alguien nos va a creer e incluso esto llevó a la última misión del Columbia uno de cuyos proyectos que era organizado y patrocinado por el gobierno israelí y por eso iba un tripulante israelí en esa misión de Columbia se dedicó a estudiar desde la órbita desde la órbita baja que era la preocupada de Columbia los sprites y alcanzaron a sacar algunas publicaciones pero fue la primera investigación formalmente que se patrocinó por gobiernos desde entonces ya veo que se ha avanzado bastantito y el hecho de que haya aquí algunos curiosos colegas metidos en eso es al menos para mí es estimulante y las indicaciones en cuanto a química atmosférica y otros fenómenos que pudieran desprender es más posibilidad de colaboración es un campo muy muy extenso muy multidisciplinario pero pues somos muy poquitos en México o sea yo solamente sé de otro colega que está haciendo eso aquí en México es el doctor Navarro pero fuera de eso es muy reducida la comunidad ¿tienen líneas que estén extendidas o contempladas por ejemplo en programas de posgrado en este sentido? no no porque no tenemos un posgrado nosotros en Azcapotzalco digo no un posgrado pues en esta línea entonces porque muchas veces el problema de este tipo de investigaciones se lleva a cabo por pequeños grupos es que bueno y se me recuerda a que desafortunadamente el viernes pasado falleció un colega de profesora de Azcapotzalco de la unidad de Azcapotzalco el profesor Armando Barrañón que muchas veces un investigador no solamente sucede en México sucede desafortunadamente es bastante común un investigador fallece y su línea muere con él porque no se forma escuela no se porque no se tienen programas de posgrado por ejemplo directamente asociados estas líneas que pueden no sabemos así es la ciencia no sabemos a lo mejor algo importante algo vital a futuro se muere entonces habría que pensar en la extensión la amplitud de nuestros programas de posgrado para formar nuevos cuadros y que haya relevo generacional sí más allá de que nos jubilemos o no nos memoramos o no haya quien siga con este avance en el conocimiento que lleva a no sabemos dónde mil gracias Antonio Arturo por la presentación que nos jubilemos que nos jubilemos Gracias por ver el video